Caldas dejó de ocupar los primeros puestos en el país por lesionados con pólvora, gracias a la reducción que se obtuvo en el periodo 2017-2018, 10 casos menos con relación al año anterior y una reducción del 25% del índice de lesionados es el balance positivo de la temporada de Navidad e inicio de año. Las cifras nos acompañan, efectivamente hubo 10 casos menos con relación al año 2017, una reducción significativa del 25%, tuvimos 32 casos versus 42 casos del año pasado, estas cifras nos acompañan y podemos decir que si hubo un muy buen comportamiento de la campaña, pero la cifra que nunca nos deja satisfechos es de que aunque redujimos el número de niños quemados de 18 a 16, la campaña siempre tiene como propósito cero niños quemados en el departamento de Caldas, no podemos aceptar un solo niño que sufra esta situación que le deja una huella de por vida y en este caso tenemos 16 niños que sufrieron altercados con pólvora, un niño de 10 años que perdió dos dedos de su mano y un menor de 5 años que va a tener las secuelas en su cara para toda la vida. Y esto no lo podemos aceptar como sociedad, así que aunque las cifras son positivas, la campaña dio resultado, seguiremos con el esfuerzo interinstitucional, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Gobierno, Dirección Territorial y los medios de comunicación, quienes son los actores más importantes en estas campañas para lograr evitar cero niños quemados en el departamento de Caldas en este año 2018. Se destacó la reducción de personas lesionadas en todos los municipios, a excepción de Manizales, donde se dio un caso más para el periodo 2017-2018, lo cual corresponde a un aumento del 7% frente al periodo 2016-2017. La recomendación es simple, evite que sus hijos o personas que no tengan conocimiento en la manipulación de pólvora hagan uso de la misma, disfrutar la fiesta de manera sana y no terminarla en un hospital, es el objetivo de la Dirección de Territorial de Salud de Caldas.